Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Gus Campos, fotógrafo. Estoy en el taller de Luis Salle. Vamos a hacer una sesión de fotos súper, súper especial. Van a ver más face de cómo estoy haciendo las fotos y las fotos finales. Fíjense porque va a estar muy, muy bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.